1, 2, 3 ¡Vuelve a estar de otra casa! ¡Hola! ¡Hola la decoamigos! Estamos de vuelta con una nueva decoaventura Y en esta ocasión nos vamos a la reina A decorar un departamento en estilo bohemio La dueña de casa tenía casi todos los muebles Pero no se veían tan bien juntos No, de hecho de un principio notamos Que tenía como una mezcla bien ecléctica de objetos Y eso nos ayudó mucho a poder identificar cuál es su estilo Uno de los primeros problemas era que en el comedor La mesa era muy pequeña y tenía un mueble bar Que era demasiado grande Obviamente no funcionaba ninguno de los dos juntos Claro, y además la lámpara del comedor Que tenía ampolletas preciosas Pero demasiado chicas Así que necesitamos algo mucho más grande Que ilumine mejor el espacio Y que de verdad, ya no sé, una amiga no En el living los sofás enfrentados funcionan súper bien Sin embargo, las poltronas eran una pequeña, otra más grande Entonces no combinaba tan bien eso A mí me encantó la idea de la tela colgante Creo que le da como mucha frescura Así como muy pa'emio Ajá, 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 ¿cierto? Pero creo que en ese lugar no funciona bien Porque compite mucho con el sofá Así que le vamos a buscar otro lugar Y el dormitorio tiene varios muebles heredados Sin embargo, nos vamos a quedar solo con la cama En el living vamos a generar el punto focal Pintando una pared completa de rojo tostado De la paleta de palones del decorador Un color exclusivo de tricolor Oye, y nos vamos a jugar con el rojo Sí, me encanta el rojo Y vamos a utilizar una mesa redonda de 120 centímetros Con seis sillas para que la clienta pueda invitar gente Como la clienta quiere full color Vamos a retapizar ese sofá rojo por color amarillo El sofá, la verdad es que no está buena Es con eso en el tapiz Así que era momento de renovarlo Y vamos a cambiar las poltronas existentes Por unas de mime Que son mucho más livianas visualmente Para que la vista fluye Oye, igual debo destacar La clienta igual bien jugaba con los colores Me encanta, me encanta este tipo de clientes Así le gusta Ahí está bien Sí Ya Tápate Se la llora muy bien Aleluya No digo así Así Y obviamente el espacio necesita alta iluminación Porque tiene muy poca Así es que vamos a instalar lámparas de sobremesa Vamos a tener también una lámpara de pie Y una lámpara gigante No, no tan grande No tan gigante No tan gigante Pero grande Pero grande Para el área del comedor Para que podamos ahí Ver la comida Bien iluminada El dormitorio Vamos a pintarlo Completo de color rosa fantasía De la paleta de colores del decorador Y en vez de respaldo Utilizar un separador de ambiente Porque le da mucha textura Ese velo tan rico Pero ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sale como de que ¡Joder! ¡Qué rico! ¡Ya no! ¡No diga eso! ¡La gata te va a grabar! ¡Cata! ¡Censúralo! Y además incluiremos Un velador Y un peinador Para utilizar mejor el espacio Y por último Agregaremos una alfombra Para poder delimitar bien la zona ¿Te gustan estos videos? Nos ayudaría demasiado Que le des un fuerte like Y mejor aún Si es que lo compartes Porque más personas Lo pueden ver Y ser parte de notas de cobertura Y ser parte de notas de cobertura I want you to know how bad it hurts You're coming inside along my heart Oh, oh, oh I am dreaming of me now A mí De principio Cuando vi las fotos de esta casa Me encantó Porque la cliente Tenía como un estilo súper único Y uno de los objetos Que amé Es ese pescado de madera Que tenía Es una imagen que quiero olvidar de mi mente Porque Yo estaba en mi mejor momento ahí Dando de todo ahí Mi mejor momento toco a toco Es que es como cuando Esto es como Toros Cuando se suelen a los toros Es como lo mismo Y luego Como el video de Dua Lipa ¿Viste? Ahí Dua Lipa ¿Viste? Ahí Muy bien Básicamente Te pegaste tu Dua Lipa Dua Lipa Oye Y hay cosas que de repente Los clientes se pasan con nosotros Son demasiado amorosos Y esta vez Nos dejó comida Así de a costura decorar Cuando estamos en el montaje Decidimos cambiar de ubicación La tela Porque en un principio Iba en la pared del comedor Pero la pared que estaba roja Entonces se dijeron Que no había tanto contraste Así que intercambiamos El espejo por la tela Y la verdad es que creo Que quedó muy bien Y colgarlo no es tan fácil De hecho En este caso Lo que hicimos Fue traer una base de madera Para poder colgarla Y que quede tirante Porque antes Estaba así como Estaba como muy No y tenía como un forro Entonces Ese forro O sea que se veía Más Y por supuesto Que si esto es estilo bohemia Teníamos que incorporar Muchas plantas Porque le dan todo el toque verde La mejor manera De generar un punto focal En la habitación Es pintando Y que mejor Que un color intenso Como este rojo tostado De la paleta Colores del decorador Que le da ese factor Wow A cualquier espacio La cabecera Es uno de los elementos Más importantes En un dormitorio Porque genera Un punto focal A la cama En este caso Utilizamos un biombo Pero también Podría haber utilizado Un papel muy largo ¿Ya? Uno Dos Tres Bueno, esto es otra casa No ¿Por qué? Ya, debo decir que esto de los proyectos que más me gustó Porque full color y me encanta cuando los clientes se atreven con eso Además la clienta es de remación, pero o sea Sí, a mí me fascinó el resultado ¿Y a ustedes qué les pareció? Cuenten en los comentarios cuál fue su parte favorita Nosotros estamos leyendo todo, todo, todo Y nos vemos en una próxima biocomentura ¡Chau, chau! ¿Te gustó este video? Ya, manu, da un corazoncito, por favor Ahí su me gusta a mi suelo Y bueno, ya Si te gustó este video, te quiero recomendar aquí Otros videos que podrían gustarte Porque YouTube sabe YouTube te conoce, sabe que a ti te podría gustar este video Por eso te muestra este Y bueno, si no, también te guste otro Que también a mí me encanta